Entonces yo quiero, antes de comentar la sección, agradecer a todo el mundo en Twitter que respondió a mis preguntas que yo hice durante este fin de semana Sobre el GTA y sobre los videojuegos en general, gracias a todo el mundo, voy a comentar además algunas respuestas que ellos me dieron La primera duda que me surgió es... ¿Estuviste jugando en casa tú solo? No, con mi hijo, a otro juego que nos recomendaste, a Lancharted, que es muy guapo, es un aventurero que va por ahí, es buenísimo Y luego ya me quedé yo, bueno ya, mientras él jugaba, yo reflexionaba sobre lo que sucedía Entonces a mí se me vino la pregunta siguiente, ¿existe alguna expresión en el mundo de videojuegos para referirse a cuando no te dedicas a seguir la acción lógica del relato Sino que te dedicas a deambular o simplemente quedarte ahí sentado mirando el paisaje? ¿Sabes que hay juegos, Davide, que son... ¡Ah! ¡Davide! Hay juegos que son sandbox Es que esto me lo dijeron, sandbox son los juegos Que crean un universo tan completo que tú puedes caminar por ese entorno sin dedicarte a seguir la acción propiamente Hay varios de estos, sí Hay muchos, luego yo me enteré este fin de semana de eso Hay otro que te gustaría que es como el GTA pero en el oeste, que es el Red Dead Redemption, que es justo eso, es como puedes hacer lo que quieras pero en el oeste Me dijeron que el que más lejos lleva este tema es The Stanley Parable Es uno que tú te mueves, que sí, bueno, es uno que tú te despiertas, eres un oficinista Te despiertas un día o te das cuenta un día de que en todo el edificio de oficina solo estás tú Entonces te dedicas a caminar por todos los pasillos para buscar a tu jefe Es muy existencialista Ese me moló, ahora lo explico Entonces digo, hay alguna palabra, hay una expresión que se refiera a no sigues la acción propia del relato Sino que te dedicas a estar ahí y me contesta uno por tu teatro Sí, se llama hacer un Benzema Qué mala idea Hacer daño Entonces era muy gracioso que la gente me decía Ese señor mayor ahí jugando, esperando la muerte Porque claro, yo les decía que yo no sigo Que me decían, padre, el relato, padre, la acción, padre, haga cosas Y yo me quedaba ahí esperando la muerte, deambulando por el videojuego Entonces... Pero así puedes estar horas, ¿no? Claro, claro No porque la muerte no te llega Pero es que hay gente que se divierte de esta forma En vez de seguir, es un poco trolear el propio juego Es que para mí es un universo que se me ha abierto Empecé a investigar y la gente me respondía por Twitter Empecé a preguntar, quiero decir Disculpa, yo tuve un tiempo que jugué Intenté que mi madre jugase al GTA Y se paraban los semáforos En serio, claro Es que otro me decía eso Y si yo juego al GTA y juego a comportarme bien Claro Me dijeron que hay una palabra que viene desde la época de Baudelaire La palabra flauneur 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 Hacer el flaunerismo Flaunerismo es el que va por la vida paseando Pero no se dedica a visitar algo, no No, no, la embulando, paseando Fijándose en las cosas Pero en cosas que no son reseñables ni siquiera Sino ahí Y claro Rollo Luis Milla Rollo Luis Milla Flauneur le da como un glamour Pero en realidad es como estar amorcillado Amorcillado, eh Me dijeron que existe una disonancia ludonarrativa Toma ya O sea, cuando hay algo en el juego que no encaja Con el propio juego Se llama disonancia ludonarrativa Que por poner un ejemplo sería como cuando estás viendo Porno en el ordenador Vale Pero de repente se va la imagen Y te quedas tú mirando a tu propio reflejo Ay, qué bonito Ese momento Es la pantalla De esto hemos hablado muchas veces, eh Ese momento es maravilloso Cuando te ves con la pantalla en negra Todo va bien hasta que te ves Claro, tú estás muy excitado Y de repente pasa eso y te ves ahí Un señor serio Con la cara de masturbarte Claro, con la cara de masturbarte Que yo me pongo triste masturbando Es raro De cintura para abajo Muy entusiasmado Claro Pero de cintura para arriba estoy ahí como Es que es raro Es que es raro masturbarse En plan ¡Ja, ja, ja! No, es que A mí no me sale No te sale No te sale nada Yo me he hecho fotos Ni siquiera media sonrisilla No, es que No Estás ahí como A ver Amorcillado ahí Claro La masturbación La masturbación riéndose La masturbación bachacha Es lo más psicópata que he visto nunca ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué muy inquietante! Claro Claro Es que realmente son momentos De mucha soledad Y la soledad pues Uno se comporta de esa forma Eso sería una disonancia Ludo-narrativa Que Por antagonismo A lo que sería Una inmersión total Que también es una expresión De videojuegos Inmersión total Es cuando estás Enchufadísimo En el juego Que ya estás viendo porno Por ejemplo Pero ni siquiera tienes que Mirar a los genitales O sea Sino miras a un codo A una maceta Que hay por detrás Estás tan metido En la escena Que hasta una maceta Que está por detrás De la acción Los yayos Los yayos Tienen mucha disonancia Ludo-narrativa En la vida real Claro Los yayos Intentan meterse En la jugada De la modernidad Y no le sale Entonces tienen esa disonancia Ludo-narrativa Por ejemplo Yayos que dicen La comida vegana Puede estar igual de buena Que la de verdad Lo intentan Pero no le sale Hay una disonancia O por ejemplo El otro día Esto es verdad Un yayo De un pueblo de Badajoz Que va al gimnasio Donde yo voy Se mete en la sauna Y nos cuenta cosas De su pueblo Tú echas mucho tiempo En la sauna Ya no se lo has contado Pues yayos Este señor en concreto Yo siempre intento No meterme en la conversación Porque sé que te lía Y él Pues pasábamos mucha hambre Allí en la sauna Y él Pues pasábamos mucha hambre Pero que tenía una huerta Quieras que no Pues él cuenta su historia En la sauna En la sauna ¿Es sauna de total nudity? No, no, no Es sauna de gimnasio Vamos con los bañadores Pero hay muchos gays Hay muchos gays Y este señor Una vez Cuando sale el gay Se va de la sauna Nos quedamos Y me dice Cuidado Y dice Cuidado que se empieza por ser gay Y se acaba por ser trans En su mentalidad Estaba como diciendo Se empieza fumando porros Y se acaba en la puta heroína Y luego hay otro término Que es jugabilidad emergente Jugabilidad emergente Es cuando algo no está En el propio videojuego Como acción estándar Que tú tienes que acometer Sino que existe esa posibilidad Tú la descubres Y encima es más entretenida Hay jugabilidad emergente Por ejemplo las chicas Cuando utilizan el teléfono De la ducha en posición chorro Para masturbarse No está hecho para eso Pero Bienvenido sea Hay una jugabilidad emergente ahí Y entonces queda muy bien Ese chorro En posición chorro potente En posición chorro ¿Eh? En chorro Sí En chorro En chorro Porque hay una jugabilidad emergente ahí O cuando ves películas Y pasas de la acción propia De la película Y te dedicas a buscar Quién es el gay Y quién es el loco Mi novia Mi novia siempre A ver si adivinamos Quién es el gay Y quién es el loco O quién es el loco Y nos pasamos así las películas Hay una jugabilidad emergente En las de Kevin Spacey coinciden Claro Es que da más juego Hay una jugabilidad emergente Si tú ves cada película Pero en clave de quién es el gay Y quién es el loco Es que no estaba hecha para eso la peli Pero te lo pasas mejor incluso Claro Porque ves tramas paralelas Claro Igual que con lo de De grifo de la ducha Quiero decir Hay una jugabilidad emergente ahí Se ha entendido Todos los videojuegos ¿Cuánto queda ese tiempo? Nada Termino todos los videojuegos ¿Tres minutos? No puede ser ¿Cuántas folios te quedan? Nada Pues nada Lo dejo aquí No hombre no Lo dejo ahí No hombre no Como los videojuegos Cerramos sesión No 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 Bueno era la duda mía Digo ¿Hay algún videojuego Que ponga en duda Esta premisa? Espera un momento No no Terminalo Sí no Pero la última reflexión Hay alguna ¿Pero tenían más cosas? Sí pero no las digo Si no Si lo bonito es saber cuándo parar Mira Si quieres decirla rápido La última reflexión Es que Es que hay videojuegos O sea yo me hacía Digo hay algún videojuego Porque toda la premisa Parece que se basa en hacer cosas Para seguir adelante Parece que cualquier videojuego Que avance la trama Hay que hacer cosas Para continuar adelante Claro ¿Hay algún videojuego Que ponga en duda esto? Esta premisa ¿Hay algún videojuego Existencialista Hay algún videojuego Que dude Si la acción vale la pena ¿Hay algún videojuego Que no caiga En la tentación De existir? Pues deberíamos inventarlo Y me conteste uno Sí El FIFA Si juegas con el Pontevedra Entonces yo propongo Jugar al GTA Pero jugar con el jugador negro Y comportarte Intachablemente Durante toda la partida Y luego por la noche Irte fuera de la ciudad A mirar la luna Como yo hice En esta En este pantallazo Me voy con el puto negro A las afueras de la ciudad A mirar la luna Y a reflexionar Como diciendo Am I good Am I good And not for you Now my lord Como diciendo He frenado En los semáforos No he violado No he arrimado Cebolleta Ni siquiera señor Soy ya lo suficientemente Bueno para ti Soy digno de ti señor ¿Eh? Soy un gamer místico Un aplauso para Ignatius Gamer místico Gracias 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 Gracias